¡Aleluya! Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sonrimento, viste a mi mirar Si tuve el desprecio no le demoraba Después de todo yo te sigo amando Y hasta cuando me podías olvidar Y los llorados estaba yo contigo Como fin a un ciego palo entre tú Era una aventura lo que todos usaban Y ahí él va Pásenlo, pásenlo Y ahí él va ¡Baila! ¡Ve, ve, ve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!